Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. ¿Y películas y conciertos de BTS llegarán a la televisión? Parece que BTS tiene un plan perfecto para ti. Debido a las escasas actividades de Kpop en Corea del Sur, por la crisis de salud, el grupo tendrá un maratón de TV. Si quieres revivir los mejores momentos de BTS en su antigua gira, así como el documental detrás de su carrera, de acuerdo a un comunicado de JTVC, una de las cadenas de televisión más populares del país, BTS estará cinco semanas en la pantalla chica de dicho canal. A partir del 16 de abril a las 11 de la noche, 8 a.m. en México, transmitirán Bring the Soul The Movie. El 23 será el turno de Bring the Soul Docu Series y podrá seguir los episodios por tres semanas. Finalmente, el 14 de mayo transmitirá la película Love Yourself in Seoul. Aún no se sabe si el contenido estará disponible en plataformas como Vlive, pero si quieres seguir la transmisión en vivo, posiblemente transmita en Twitch. Y BTS sorprende con nuevos récords en YouTube, Spotify y Weavers. No cabe duda que el fandom de BTS muestra su apoyo incondicional a sus idols favoritos, llevándolos a obtener un gran reconocimiento en todo el mundo, gracias al apoyo que siempre les brindan a los lanzamientos musicales que realizan. Por esta razón, la lista de récords de BTS continuó incrementando en diferentes áreas. Recientemente, el video de On Kinect Manifesto Film superó 8 millones de me gusta. A pesar de haber sido subido a YouTube hace poco más de un mes, con este logro, el clip de On se convirtió en el sexto video musical de BTS con esos likes, siendo ellos la única agrupación que ha alcanzado la cifra en ese número de videos. Por otro lado, el más reciente lanzamiento discográfico del grupo Mabu The Soul 7 ha alcanzado 1.200 millones de reproducciones en Spotify, siendo su cuarto álbum en alcanzar esta increíble marca. Pero el aspecto musical no es el único en el que BTS logra brillar. Su cuenta de Weavers ha superado 400 mil seguidores. Esta es la plataforma que más han utilizado los chicos para comunicarse con sus fans desde que comenzó la cuarentena, por lo que nadie quiere perderse sus actualizaciones. ¿Tú ya lo sigues en esta plataforma? Y 4 interacciones cardíacas que BTS tuvo con ARMY. La comunicación estos últimos años ha cambiado mucho debido a la tecnología. Hoy hay más plataformas y variedades en donde tú puedes buscar cuál es la mejor opción para conectarte con tu artista favorito. La mayoría de las fans interactúa actualmente con sus idols por medio de las redes sociales. ¿Pero te has imaginado cómo se ha de sentir tener muy de cerca a tu idol favorito? Pues solo los has visto en videos y fotos a las personas que admiras demasiado. Bueno, pues BTS no se salva de esto. Y ha tenido interacciones magnéticas que prácticamente han parado el corazón de las ARMY. Quien los ve de muy de cerca compartiendo con el fandom estos momentos tan afortunados que dicen que solo se presentarán una vez en la vida. Uno detrás de cámaras durante uno de los conciertos por Manila. Los fans se sorprendieron al ver como los integrantes de BTS salían debajo del escenario. Esto a escasos centímetros de ellos robándose los gritos en ese momento de ARMY que les pudo captar en video. Dos la reconocieron. ¿Te imaginas que uno de los idols te reconozca entre la multitud de personas? Pues esto le pasó a una fan que durante un concierto fue vista y reconocida por V que platicó a distancia con ella y la saludó. Tres, botella de agua. Tal vez tú pensarías darle a uno de tus fans una botella pero qué tal si te pasa completamente lo contrario? Pues Jungkook durante el performance de Silver Spoon en un concierto le regaló a una fan una botella de agua. Se aprecia como la idol se estira a este lugar de ARMY para entregársela. Cuatro, no llores. Lo que no debe faltar durante un concierto son las emociones a flor de piel y es que si has asistido a algún concierto de tu pub en algún performance la piel se emociona y lo único que quieres es gritar. Durante las canciones más emocionantes quieres derramar algunas lágrimas pues a esta chica le pasa algo impresionante. Estaba grabando mientras lloraba en una canción emotiva de BTS en un concierto cuando se le acercó Hoseok y le dijo que no llorara que se limpiara los ojos. ¿Te imaginas? Y BTS superó un nuevo récord de seguidores en Instagram y las ARMY lo están celebrando. BTS sorprendió a ARMY con llegar a más de 24 millones de seguidores en su cuento oficial de Instagram misma que no es muy activa por el grupo de K-pop pero no por ello su fandom lo pasa por alto y fue una de las razones por las cuales se volvieron tendencia en redes sociales. El famoso grupo de Bangtan Boys acostumbra comunicarse con sus fans mediante plataformas como Weverse, Beyline y sobre todo su cuento oficial de Twitter pues Instagram almacena todas las promociones de su comeback al igual que un sorprendente diseño para que conozcas cada álbum de BTS. La enorme suma de 21 millones de seguidores en Instagram tan solo llegó a finales del 2019 así que ARMY se encuentra emocionada por la popularidad en crecimiento de sus idols favoritos durante los primeros meses del 2020 ya que la boy banca representada por la agencia Beat Hit Entertainment debutó hace 7 años en 2013. Los chicos de BTS se encuentran saludables durante esta pandemia por el corona. No han olvidado agradecer a su comunidad de fanáticos a través de sus redes sociales y se mantienen activos en estas plataformas virtuales para seguir lanzando más de su música pues Mapo The Soul Tour ha tenido que suspenderse hasta nuevo aviso. Situación que ha tenido a ARMY un poco desanimado pero gracias al nuevo contenido que publica BTS tanto en YouTube como en especiales televisivos por medio de streaming han podido sobrellevar esta cuarentena mundial con más actitud positiva y a la espera de volver a ver a los famosos cantantes de K-pop y el cantante y actor tailandés Enzo Pazit publicó en su Twitter un video cantando Sweet Night The Bee y Mod 7 es el octavo álbum más grande de la lista de álbumes oficiales de Reino Unido en el 2020 hasta el momento. Y el NVIDIA idol de BTS es mencionado en la sección Hanbok de la webis coreana Korea del mes de marzo en 2020. Y Phila Indonesia publicó imágenes de Seokjin y Nam Joon en su cuenta de Instagram. Y Taejin publicó un post sé que ARMY quiere salir por el corona pero si pueden quédense en casa y jueguen conmigo ese era mi plan pero acabo de enterarme de que hay personas que van a salas de PC no vayan no pensé en el hecho de que esto sucediera. Y Friends ha sido agregada a nombre de Jimin bajo los créditos de escritura y composición en la Comca. Esta es la quinta canción que se agrega a su nombre y estas son 10 fotos que muestran la dualidad del magne dorado de BTS Jungkook atractivo sexy versus lindo. JK es conocido por su dualidad puede ser encantador y atractivo. Él está en la puerta superior de la lista de los hombres más encantadores del mundo por Tizzy Candler cuando su desempeño está al máximo emana frialdad que debe ser difícil para ti rechazar. Su sonrisa de conejito es la mejor que hace que los fans se derritan y el enví de Chicano de Suf de J-Hope con Becky G alcanzó los 149 millones de visitas en YouTube. Por cierto recuerda suscribirte a mi anterior canal Corea y Mas ya que cuando lleguemos a 75 mil suscriptores regalaré un álbum de BTS para los miembros del canal y Global Big Data Research Institute encuestó el interés de los consumidores en los últimos modelos de los tres principales fabricantes mundiales. El Samsung Galaxy S20 fue el más popular para marzo. El anuncio de Jimin de BTS también parece tener un impacto significativo. La encuesta se llevó a cabo del 1 al 31 de marzo con 12 canales en línea noticias, sitios de comunidad, blogs, café, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, cacao, conocimiento, empresa, organización y Sinali de V ha superado 178 millones de reproducciones y Agus D de Suga ha superado 95 millones de reproducciones esto en Spotify y la artista Blockbear agrega a BTS a su playlist, wash your hands, lavar tus manos y menciona a RM, un grupo de estrellas pop que son los grandes récords, felicitaciones Namjoon, Backbear ya ha mencionado querer colaborar con él y Medio Coreano menciona que en el programa de Let's In Dinner Together de JTVC está haciendo una transmisión especial y la chica a la que Jin visitó estará y dijo todavía no puedo creer que Jin Opa haya cocinado para nosotros en mi casa, felicitaciones por obtener el número 1 en Billboard Chart, Etegen habló de México y de sus fans, durante la entrevista con Mnet, Ty habló de su experiencia en la KCON México en la que expresó su amor por el país, durante la presentación de la KCON en México nosotros estábamos realmente emocionados, desde ese entonces no hemos podido estar en México, así que hicimos un gran esfuerzo en darles un mejor show a nuestros fans, desde ese año BTS no ha podido regresar a México pero a pesar de eso las fans recuerdan la presentación con mucho amor porque ellos dejaron el alma en el escenario, en ese momento BTS estaba promocionando su disco Wings You Never Walk Alone, en aquel escenario ellos deleitaron a ARMY con las canciones Not Today, Spring Day, Blood, Sud and Tears que cautivaron la vista y los oídos de las fans quienes esperan su regreso a la Ciudad de México, y el padre de Jimin de AyoWay ha fallecido, el padre de Jimin miembro de AyoWay falleció, el 3 de abril una fuente de FNC Entertainment declaró, el padre de Jimin falleció hoy debido a un paro cardíaco repentino, continuaron, Jimin está actualmente en el funeral con su familia, el funeral del padre de Jimin tendrá lugar en un hospital de la provincia de Gyeonggi, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Jimin y su familia, y DNA de BTS se convierte en el primer MV de un grupo coreano masculino en sobrepasar los 950 millones de visitas, DNA de BTS continúa consiguiendo nuevos récords al grupo, el 3 de abril del 2020 aproximadamente a las 8 pm hora coreana, el video musical de DNA sobrepasó los 950 millones de reproducciones en YouTube, DNA es la canción principal del EPI de BTS Love Yourself Hair originalmente publicado el 18 de septiembre del 2017, lo que significa que este logro ha llegado dos años y medio después de su publicación, DNA es el primer video de un grupo masculino en alcanzar este récord, otros artistas que han conseguido este logro han sido Blackpink con Do 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 y Psy con Gentleman y Gangnam Style felicidades a BTS y el cantante y actor Joon Hak de Supernova confirmado como la primera celebridad coreana en dar positivo al corona según los informes el cantante y actor Joon Joon Hak de 37 años conocido como el miembro del grupo vocal Supernova es la primera celebridad coreana identificada al dar positivo del corona según un informe de prensa el 3 de abril Joon Hak dio positivo por el corona el 1 de abril el cantante y actor es conocido por ser activo como miembro de Supernova como productor en Japón y recientemente participó como productor para el programa de audiciones de CG de GE luego el 24 de marzo después de regresar a Corea de sus promociones japonesas Joon Hak comenzó a notar síntomas del corona luego visitó un centro de pruebas el 31 de marzo y recibió sus resultados un día después se informa que Joon Hak está actualmente en cuarentena y tratado en un hospital de Seúl actualización un representante del lado de Joon Hak ha confirmado que el cantante y actor está recibiendo tratamiento para el corona y V de BTS está haciendo de su parte para proteger a los fanáticos del corona V de BTS no solo le dice a ARMY que se pone púrpura entonces lo muestra a través de acciones en este momento con los casos del corona aún en aumento el mundo está enfocado para aplanar la curva el distanciamiento social está vigente y se recomienda a todos que se queden en casa tanto como sea posible recientemente V ha estado ingresando en Weverse con más frecuencia para invitar a los ARMY no ha ido en consecuencia en lugar de jugar juegos desde casa V se dio cuenta que la gente había estado yendo a cibercafés cuando se le ocurrió su plan de quedarse en casa y juega conmigo V no imaginó esto como una posibilidad ahora está pidiendo a los fanáticos que se protejan del corona al quedarse en casa los ARMY pueden querer salir de casa debido al corona pero si puedes quédate en casa y juega conmigo ese era mi plan pero descubrí que algunas personas van a los cibers así que por favor no vayas no pensé en eso permanecer adentro todo el día puede ser un cambio de estilo de vida difícil pero ARMY puede mostrarle a V cuánto lo aprecian al poner su salud primero por cierto si te quieres ganar un álbum de BTS suscríbete al canal de Mitzi Soy Ondan pues muy pronto estará regalando un álbum en ese canal en la descripción de este canal te dejo el link para que te suscribas a su canal continuamos con esta noticia que la verdad es que me dio mucha risa bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse como siempre para más videos como este y compartan este video con sus amigos adiós y y Gracias por ver el video.